DJ Kevin, DJ Barber Los dueños del flow, Calle Callejero Y mandamos nosotros El Culipo Andeo es llamada a la liga El Culipo Andeo es llamada a la liga El Culipo Andeo es llamada a la liga Culipo Andeo, Culipo Andeo, Culipo Andeo Culipo Andeo, Culipo Andeo, Culipo Andeo Culipo Andeo, Culipo Andeo Culipo Andeo, 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 Culipo Andeo, Culipo Andeo, Culipo Andeo Culipo Andeo, Culipo Andeo, Culipo Andeo, Culipo Andeo Find out the channel Tequetequetequetequetequetequetequete 16 La diferencia entre ustedes y nosotros es que en nuestra compañía existe lo que se llama versatilidad, variedad de estilos, buena música, me copia, buena música. Me copia, variedad de estilos, me copia, el miedo lo dejamos en la gaveta. Guaya, me entra la locura. Duro. 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 Fuertaran. Verdad, estilos, dni, buena música, me copia, lo que sirve, sirve y lo que no FALSA FACÓ. Oye, nosotros somos los adamambichos Los animales marzológicos Me copian Me copian Los dueños del flow, Calle Callejero DJ Barber